Son los protagonistas indiscutibles de la semana. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, han protagonizado un gran escándalo por llevar la Supercopa de España hasta Arabia Saudí. Y es que ambos dicen que todo el proceso ha sido legal. No obstante, Gerard Piqué se ha llevado una comisión multimillonaria de 24 millones de euros por trasladar la competición española a este país de Oriente Medio. No obstante, el escándalo continúa y es que el confidencial ha desvelado que en un correo interno del secretario general de la Federación, Andreu Campos, se estaría pagando el alquiler en Madrid de Rubiales con fondos reservados de la Federación. Luis Rubiales aún no se ha pronunciado al respecto, pero según consta en los estatutos de la Federación, esto no estaría permitido. Gracias. 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 Gracias.